en recording brah vamos a flipar con magic 2.0 pero el gaplea, se me laguea va a estar tirando el lagonex ponemos un bloque, tomamos una gapel le quitamos un... no le quitamos nada tengo por aquí me crece 10 corazones eso significa que sabe que me gaplea le mandamos un combo de 2 me pega, me pega, me pega, le damos con la gaña no le consigo dar más, nos tenemos que huir estamos a medio corazón vale, regeneramos por el lagapel intenta disparar, nos ponemos aquí nos cubrió, va a venir, viene, viene pone lava, le ponemos otra lava, le damos doble cañazo triple cañazo, como gapel le damos un cañazo y... le damos así ahora el si está low, le damos una flecha sin guapa o no, porque somos... osea las flechas hay que dejarlas a un lado aparte ahora... le pegamos un doble hit, tiramos una flecha le damos, vemos que está todo, le tiramos a la flecha, no le damos tiramos otra flecha, no la esquiva nos tomamos una cabeza por aquí le perseguimos hay que... hay que... hay que presionarle un poquito ya que él está low, se toma otra cabeza supuestamente, le damos una flecha le damos un doble hit huye, intenta darnos un cañazo de forma épica pero no lo consigue nos hace un poco de low no no pasa nada se toma apple nos tomamos una normal ya que estamos a menos dos y... bueno pues... hacemos seguimos... rot spam, no pasa nada nos da flecha, esa flecha luego la tendremos nosotros no se nos va a gastar la caña, la tenemos que aprovechar jajaja se toma apple nada seguramente está 10 se nos va la in a la puta le damos un cañazo le damos otro cañazo en verdad no pero yo que sé le ponemos la lava no se ha quemado, cogemos la lava se la ponemos otra vez le damos otro hit no nos ha dado tiramos flecha flecha nada 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 esto es como una bonoroto a veces se nos da un cañazo épico nos pega triple hit en el aire pero mira nos metemos aquí para generar hacemos así y ya nos entra ahora se habrá quedado otro loco va a intentar subir para arriba nos quedamos aquí y a los hackers le pegamos un buen combo a ver si conseguimos pegar un buen combo a los hackers ahí pone agua da igual eso es benefiting hacia nosotros la vuelta a pegar le damos un cañazo nada le damos otro cañazo a ver si se acerca le metemos el combo el combo final que ya está super low aunque yo tengo más gapper pero con un gapper nos da un flechazo ponemos un bloque para que falle para que se quede todo loco le damos otro hit le hemos quitado la sorting posiblemente porque justo se la ha tomado en el tiempo fallamos un poco el cañazo se la guía ahora él está low tiramos una flecha le damos está 2 vemos que está 2 se para ahí para darnos otra flecha le matamos a un corazón y medio y hay que poner pero ahora viene a él le pegamos un hit y finalmente le matamos a un corazón y medio Y chavales Así se jugaba el año